El vecindario se alegra de que tengamos un hijo. Pero parece que tú no te alegras. Pueden hacer con una discapacidad. ¿Qué es eso? El hijo de nuestro vecino. Es disminuido. Le ha poseído el demonio. Premiada en múltiples festivales, Gadi de Amin Dora nos cuenta la historia de un padre que tiene una circunstancia especial. Tiene un hijo síndrome de Down. ¡Que te calles ya! ¿Pueden hacerte callar tus padres? No puedo dormir por la noche. ¡Qué voz más espantosa! Todos lo aguantan y se callan, pero yo ya no puedo más. Tu hijo no es bienvenido aquí. Pero en el Líbano la situación del síndrome de Down es un poco especial. Unos piensan que se trata de una especie de demonio entre sus calles, entre sus casas. Pero este padre va a conseguir algo especial, y es que contemplen a Gadi, el protagonista, precisamente como un ángel. Un ángel en la tierra. Ha hablado. Dijo. Chillo. Cuando peca. Incluso Lelo lo vio y lo escuchó, ¿verdad? Sí, yo mismo lo escuché. Un ángel que ha venido a visitarlos en el nombre de Dios. Una película llena de ternura. Una película precisamente para acoger la discapacidad. Una película donde se contempla que precisamente los más débiles pueden ser los que más iluminen. Os la recomendamos. Sí, os mencionó a todos y a cada uno de vosotros. Y a mí, dijo algo de mí. Que Dios le ayude, porque sus hijos son demasiado vagos. ¡Eso es verdad! No está mal. ¿El qué? Que estemos mintiendo. Dijo que quien tuviese una petición la hiciera bajo la ventana, con el corazón en la mano, y él hará que suceda. Hola, ángel. Que mi marido se haga rico. Que me toque la lotería. No es nuestro hijo. ¿Un ángel para ti? No es nuestro hijo. No es nuestro hijo. Gracias.